¿Está? ¿Está Claudito? Empezamos con las figuras que es lo más importante en el fútbol Por distintas circunstancias hoy es lo que tenemos O sea que vamos a jugar muy concentraditos, tranquilos Vamos a tratar de entablar la cancha Empezamos con José, lateral derecho Fernando, lateral izquierdo Gonzalo Zaguero Juan Pablo y Pablo Notrica El medio va a ir por derecha Claudio Y por izquierda Doble 5 Tengo Martín con Sodo ¿Viste? Que nos va a dar una mano en el medio Y... Barone y... Vamos por parte ¿Cómo vamos a jugar? No vamos a presionar de la gente ¿no? Los dos delanteros ¿Dónde están los delanteros? Barone y Barone Vamos a presionar acá en el círculo ¿Arriba no? Y esperamos si No, 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 arriba no Para nada, es un problema físico Pero con el viento vos cacho no Empezamos con el bolero Se escucha el técnico y no se interrumpe ¿está? No hay que esperar José Por los laterales Ni hablar Salimos con pelotas jugadas El día primero Juan Pablo y Pablo Tenemos que aprovechar el tiempo O sea que Si hay una falta en contra nuestra Ver el movimiento enseguida va a salir rápido ¿Viste? Son todos viejos, somos todos viejos Tenemos que buscar esa ventaja ¿Viste? Y no esperar que se acomode Él es joven ¿Está? Y bueno Fernando ¿Centro? No Ni hablar Mucho viento A favor Con el viento a favor A favor Vos también No riegue Ni uno lo hace Mira el pescador hoy Fues un pescador Del puerto Un trabajador del puerto parece Ellos Para mí lo mejor que tienen ellos Es el medio ¿Viste? Porque ellos tocan, 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 tocan Y la tabla Y la tabla Y bueno Y presionamos En el círculo Como dije Ahí si presionamos ¿Está? Lo alamos Bueno Por parte Como dijo Jack Tiro libre Bueno Martín Javier Los corner Los corner Vamos a buscar una variante Que suban los dos laterales ¿Verdad? Si no, no hacemos un gol de cabeza nunca ¿Verdad? Buscar otra diferencia Si hay un penal Si hay un penal Si hay un penal Lo tira Martín ¿Está? Y me gustaría probar con José Que le pega bien también Los penales ¿Está? ¿Y el valor? El valor no viene ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué no viene? No sé ¿Por qué? No, no creo No creo No creo ¿Y el Nacho? ¿Y el Nacho? ¿Por qué? Vamos arriba muchachos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba nosotros